Y no es que seamos extraños, más bien es que cuando hablamos no convenimos, no es que nuestros caminos sean distantes, es que como dicen los astrólogos, nacimos en planetas distintos, no es que discutamos, es que expresamos y defendemos nuestros conceptos. No es mi forma, ni tu forma de ser, es que somos almas con propósitos diferentes, y creonos. Preguntamos en varias oportunidades, en que manera polos opuestos puedan llegar a unirse. Y siento que es eso de los destinos divinos, eso que llaman destinados a encontrarse, a reunirse lo que arriba está escrito. Sea como sea, a mi me llenas, me generas esos deseos. De tenerte, de aprender de tus malos genios, de escuchar tus ideas salidas de mi contexto. Que opinas de mis decisiones y te hagas juicios, de conocer tus caras de enojo, tus lágrimas al final de la novela, verme afectado cuando tomas el control y suspendes el... Partido. Sufrir cuando te pruebas medio ropero y te apropias del espejo, cuando reniegas. Porque mis amigos planean unas cervezas, que a alguna mujer le delique a mis fotos. Todo eso. Me hace amarte, pero lo que más me agrada, es ver que eres lo suficiente mujer para... Hablarme con respeto y duro por terco, aguantar mis egoísmos. Lo demasiado inteligente. Para contradecir mis ideas, y con argumentos hacerme caer en cuenta, lo sincera para no... Quedarse callada cuando requiero consejo, lo suficientemente paciente a la hora de... Soportar mi desorden y mis ronquidos. Al final de cuentas, la ideal para ser mi amor, mi... Esposa, mi amiga, la madre de mis hijos.